...de mayo, un incremento bárbaro. ¿Cuánto ha caído? Referencialmente te puedo decir más de un 50%. ¿Cuánto, perdón? 50%. ¡Wow! Más de un 50%. Más de un 50%. O sea, yo creo que ya para el próximo año escolar habrán algunas instituciones educativas privadas que no van a verse en la necesidad de cerrar por las cuotas de escolaridad o por la falta de muchachos o de estudiantes o aquellos padres que siguen impulsando y apostando por la educación y la calidad educativa de sus hijos sino por la falta de docentes, falta de profesores, falta que no hay porque esta crisis la venimos anunciando nosotros desde hace 5 años no estamos hablando de que ahorita es que los docentes se estén yendo, no ya hace 5 años nosotros habíamos anunciado que hacía falta 130.000 docentes en Venezuela para cubrir todo lo que tendría que ser a nivel nacional entre el sector oficial y el sector privado o sea, en ese momento solamente habían 350.000 docentes activos en Venezuela de los cuales 80.000 eran del sector privado creció un poco, es verdad, indudablemente sí creció por algunas políticas que presentó el Estado políticas de las cuales nosotros no estuvimos muy de acuerdo pero bueno, que al fin y al cabo esos estudiantes, esos egresados salían hacia el sector oficial pero en el sector privado todavía seguimos apostando por las universidades tradicionales o los pedagógicos que están en 18 pedagógicos que hay en Venezuela y eso era lo que nosotros nos nutriamos para poder tenerlos como docentes, nuestra plantilla de docentes pues ya desde el pedagógico de Caracas, por ejemplo, te puedo referencia que profesores de matemáticas salen 3 o 4 cada año promociones de 4, 5, 7 profesores, de física lo mismo lo que se ha aumentado bastante es los profesores de educación física plantilla de 20, 25, 30 docentes que se gradúan al año claro, es muy bonito porque tú tienes un título universitario como un pedagógico te vas a trabajar en un gym y en el gym te dan el dinero que quieras o inclusive traspasa la frontera y la cantidad de gimnasios que están deseosos de no tener un instructor con un curso de 6 y 8 meses sino de tener un profesor de 5 años que ese tendrá capacidad no solamente de enseñarle cuál es la forma de la fortaleza de trabajar en la parte de los equipos de gimnasio sino que también la parte de los nutrientes o sea